Fue suicidio. Un disparo directo a la sien a manos de un policía del municipio de Cuauhtitlán, Iscali, en el Estado de México, fue la causa de la muerte del actor mexicano Octavio Ocaña. Este fue resultado de una investigación dirigida por peritos independientes contratados por la familia. Luego de darse a conocer el informe, Berta Ocaña, hermana del actor, compartió un comunicado en redes sociales donde establece que no ofrecerá ninguna declaración, pero eso sí, asegura que el estudio es real. Especialistas como María Elena Morera, de Causa en Común, aseguran que los policías de México tienen muchas deficiencias. A que uno de cada tres policías que están en la calle están reprobados en control de confianza. Entonces lo más seguro es que a estos muchachos que acaban de salir de la academia les toque un mando corrupto. O sea, les toque un delincuente que tenga placa de policía. En el informe a cargo del experto Mauricio Reséndiz establece que la bala que le quitó la vida no corresponde en calibre con la que traía en el automóvil y que presuntamente se había accionado tras el choque de la camioneta. Tampoco se encontraron huellas de Ocaña en ella. Ciudadanos como Arturo están preocupados por no poder confiar en los uniformados. Deberían como de estar más preparados. Desgraciadamente pues es lo que les hace falta a los cuerpos policíacos. Pero también luego es por su preparación, me imagino. O sea, como que les falta preparación, ¿verdad? En septiembre la fiscalía detuvo a Leopoldo N., uno de los dos policías responsables de la detención del actor. Mientras que Gerardo N. se encuentra prófugo de la justicia. Este giro de las investigaciones pone en evidencia un nuevo caso más de brutalidad policíaca al ejecutar a una persona y manipular la escena del crimen por parte de agentes de seguridad. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.